Bebes, horóscopo para marzo y nos quedamos con Virgo Virgo que estaba recordando cositas del pasado, que se estaba como escapando de esa situación de esa sensación de recordar cosas del pasado, ya pero también Virgo me habla un poco de que muy probablemente en el ámbito no amoroso, sino laboral, puede recibir buenas noticias, ya ok, buenas noticias y muy probablemente mi amor de parte de una mujer, ya siento que una mujer que la veo mayor, ya, ok de alguna manera te va a dar buenas noticias este mes en relación al trabajo eso para los Virgo en solo una ascendente y ahora vamos, ahora, vamos, ahora, vamos vamos con Libra, que va a pasar con Libra, Libra va a tener que escoger ok, me habla de que va a tener que escoger y va a tener que escoger respecto a una situación que de alguna manera tú estás sanando un corazón roto, Libra, ya, me habla de healing from heartbreak que es como estoy sanando un corazón roto, entonces de alguna manera vas a tener que elegir sí, seguir en esa situación, ok, o bien de alguna manera retirarte, ya, ok, eso para los Libra, ya yo pregunto qué más va a pasar con los Libra y también me habla un poco de trabajo que se te puede venir una situación de trabajo, pero más que nada es como de emprender tus propios rumbos, ya yo veo que este mes de alguna manera te vas a replantear varias cosas sobre todo de poder irte del lugar donde estás, así que eso con los Libra ya bebés, vamos con los Scorpio, ok, en sol, luna o ascendente vamos a ver qué más sale, ya, yo siento que Scorpio, Scorpio, en sol, luna o ascendente Scorpio, estás hablando con alguien, estás hablando con alguien que te interesa mucho siento que esta persona muy probablemente no esté como cerca de tu lugar físico, ya, o sea, de tu ciudad sea una persona que no sea muy de cerca de dónde estás, ya, y acá Scorpio es bonito porque me habla un poco de que es cosa de tiempo para que esta relación se dé, ya me habla de que va a ser una relación que de alguna manera se tiene que dar por obligación, ya es como que vas a aprender de esta relación entonces, quédate tranquilo tú, Scorpio, ok, que esto se va a dar y ten un poquitito de cuidado porque me habla de que muy probablemente puedas estar como apurando las cosas o presionando la situación, no mi amor, tú déjalo fluir bebé, ya, esto va a ser, ok y vamos a ver qué pasa con Scorpio, qué cartita me sale también me habla mi amor de un posible viaje, ya, aunque sea cortito no veo que sea un viaje muy largo, pero veo que de alguna manera vas a hacer un viaje este mes, ya yo pregunto antes del 15, pronto, antes del 15 de marzo me mando, va a ser un viaje pronto damos bebés con los Sagitario, Sagitario en sol, luna o ascendente vamos a ver qué pasa con Sagi ya, Sagitario siento que ha estado como bastante nostálgico, Sagitario este va a ser un mes de renacimiento, ya, siento que vas a tomar ay, 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 vas a tomar como, vas a tener como la valentía para tomar este nuevo camino, ya y también mi amor me habla de que va a ser, va a ser un mes, ya, como de paso, ya siento que como que va a ser un mes de renacimiento, pero a la vez como de el paso para esta nueva etapa que de alguna manera se te viene, esto en el ámbito amoroso, ya qué más, qué más para Sagitario tranquilo, tranquila con tus nervios Sagitario, ya es como que, yo siento que Sagitario está como a puertas de poder conocer a alguien nuevo, ya otra persona, una nueva persona me habla de una persona que tú no conoces, que ni siquiera puede que esté en tu entorno o quizás sí, pero no